¡Vamos! 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 ¿A qué que yo tomé una decisión o yo? Solo espero que me diga salto Que no lo sé más que acorde el mar Si tú no vayas el beso va a ganar A ver si yo te gusto, yo te cuento No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!